A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vuelve a entrar? ¿Qué huele gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a estos videos resubidos de mi canal de Twitch. Capítulo 18, Blasphemous. Me lleva, ¿eh? Me voy a terminar yendo de aquí y luego vengo, ¿eh? Vamos a hacerlo de las raíces, luego vengo a esto. Luego vengo a este sufrimiento, ¿eh? Porque más, hay muchas cosas que no puedo hacer y tengo que terminar de resolver, ¿eh? Al vero, ¿no? Es la que me queda más cerca de... La Santa Línea es aquí, ¿no? Serranía del Ocaso es aquí. Vamos a ver al de los huesos, ¿eh? A ver cómo... ¿Qué tal? ¿Qué tal se pone este, amigo? Ya no nos deben de faltar muchos, ¿eh? Punté un montón. ¡Amigo! ¡Uh! ¡Uh! Me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿eh? La dama que les cantaba a los huesos ha despertado. Los restos óseos al otro lado os han abierto la puerta. Os dan la bienvenida. Mas cuidaos del secreto que quieren revelaros. A ver... Uy. Que el milagro ampare las almas que, desprevenidas, osen desafiar al coro del cráneo y tuétano, pues la cantora no permitirá que su coplea sea interrumpida. Uy, pero no la quiero interrumpir. Trun, trun. Trun, 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 trun. ¡Opa! ¡Qué madrazo, eh! ¡Uh! Y esta... ¡Ah! 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 ¡Opa, eh! Un dildo que... Un poco... Un poco peligroso, diría yo Te enfermaste, ¿qué te dio? ¿Qué te dio, pa? De vacaciones, pero... Ah, estás de vacaciones, infecciones... Uy, uy, uy Por andar comiendo, este... Tacos en la calle, ¿eh? Me quedé como perro flaco ¡Uh, uh, uh! Eso es feo, ¿eh? Eso es feo, pero... Mira, corazoncito coreano para ti Besito, mira... Eso para ti Que te mejores Vamos a darle, ¿eh? A ver... A ver, señora Eh... Ahorita... Un poco olvidado, no te voy a negar ¡Opa! ¿Cómo hago el Shoryuken, eh? ¡Oh! ¡No, no! ¿Cómo, cómo bebito eso, eh? El Project Sunboat ahorita está descansando Lo he jugado... Eh... He jugado el... ¿Cómo se llama? ¡Opa! ¡Opa! No puede ser Vámonos Ya, ya, vámonos de aquí Tengo que... O sea, podría matarla Pero me voy a pasar todo... Todo el tiempo aquí, ¿eh? Así que... Eh... Vamos a ver el mapa Tengo que bajar aquí Y venir para acá, según yo Y venir a echar la bola de pelo Aquí abajo, ¿no? ¿No? Tengo... Tengo... No, ¿verdad? No, sí, sí tengo, eh Puedo hacer que... Son cuatro en vez de cinco Sí, sí puedo, eh A ver... Mejorar matraces Me quedan cuatro Pero me voy a curar más Bendigo la mixtura Que recuperará Vuestra sangre derramada Gracias El poder curativo De los matraces biliares Ha sido mejorado Bien Me siento cansado Por favor Dejadme solo ¿Cómo? O sea, ¿ya se va a morir? A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vuelve a entrar? ¡Espale! ¿Hola? El anciano Está saliendo de mi cuerpo Está naciendo A través de la brecha de mi pecho Por donde asomaba su rostro Penitente ¿Qué debo hacer? ¿Debo dejar al milagro Continuar con su castigo? Daos prisa Tráedme la plata líquida Antes de que sea Demasiado tarde A ver Pero doce mil A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Con esta plata Yo bendigo la mixtura Que recuperará Vuestra sangre derramada El poder curativo Ha sido mejorado Pero ya no tengo Asoge, ¿no? Daos prisa O sí Tengo todavía más Asoge Tengo uno más, ¿eh? No, pero Me voy a quedar con Ya me arriesgué con tres A ver Vámonos Bueno, tenemos que ir matando Recuperemos Aquí, salvamos No quiero morirme Toma perro Toma perro Bueno, bueno Toro Vámonos Vámonos Ush A ver Entregar ¿Quieres entregar Óvulo de deformidad? Sí Y ahora Y ahora Óvulo Óvulo eclosionado De la deformidad ¿Y esto para qué sirve? Cálido y suave Logro desbloqueado Ah, ya entendí Así estoy con un jefe En el God of War Ya entendí No, no, no Por no leer bien Pero ahora no sé Qué más hacer Debo de volver Con las hermanas ¿Qué era aquí, no? A ver Vamos a ver Vamos con las hermanas Vamos con las hermanas ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos Nuestras voces llenas de rabia fueron prohibidas Ahora el milagro las ha hecho eternas Recordad que solo la santidad puede bendecir este regalo para que estén libres de pecar Nuestras voces pueden ser un amparo en las sendas por las que os lleven vuestros pasos venturosos Marchaos ahora, nuestras deformidades partirán al otro lado del sueño para encontrar el perdón Ok, necesito ir con el que... ¿Cómo se llama? Necesito llegar a... Pues aquí todo derecho, ¿eh? Subo y todo derecho y el elevadorcito... Va Recuperamos, bien Vientos, ¿eh? Vientos, ¿eh? ¿Por favor? No, 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 no. No, 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 no. Tu, 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 tu. Ahorita volvemos a intentar, eh. Tenemos que ir a bendecir el huevo, entonces, ¿no? El huevo eclosionado de pelo. Según entiendo, ¿no? Según, según entiendo. Óvulo eclosionado de la deformidad. La deformidad se ha abierto. Os ha otorgado tres lenguas anudadas, capaces de hacer crecer raíces profundas, que se retorcerán y trenzarán, imitando el dolor de sus tres madres. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. Tres lenguas nudosas. Uuuh. ¡Suscríbete! Ok, me tengo que poner la cosa esa Entonces nos quitamos Este no, el velo Y esto es Restos óseos de Tentudia Uff Ah, lo battletor es eh, me encanta esto Aquí esperemos a que sople el viento Para el otro lado Uff Llegué, ¿y aquí? Uff Cuenta de hilo dorado Otro Llegué, ¿qué es lo más? Al fin de hilo ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Bien! 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 Aquí tengo un montón de cosas todavía que no he explorado, ¿eh? ¿Aquí por qué no he venido? ¡Bien! 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 Aquí arriba no he explorado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Nos quitamos... Esto para ponernos esto. Las puertas me engañan. No quieren que me marche. Los muros son los únicos que no mienten. En los muros está la salida de este lugar. ¿Hola? ¿Hola? Las palabras negadas... Pues prohibidas son... Y serán las páginas escritas... En aquellos polvorientos libros... Mi única compañía aquí... Son aquellas pesadas llaves... Y las almas errantes... Que incluso después de muertas... Ansían conocimiento. Rueda del joven mazón... Y esa madre, ¿pa' qué la quiero? ¡Suscríbete! ¡Oh, perro, eh! Ni sabía que eso se podía hacer. ¡Lortiana! ¡Uh! Luego veo... ¿Y acá qué hay, eh? ¡Uh! Un libro de anatomía abierto... Su página muestra la ilustración de un fémur. Un libro de anatomía abierto... Su página muestra la ilustración de una tibia. Un libro de anatomía abierto... Su muestra... Una rótula. Un libro de anatomía abierto... No, antes... Y no es una tibia. Un libro de anatomía abierto... ¡Oh, perro, eh! Ahora, unquote. Un libro de anatomía abrió... Basically, tú, fuiste alップcoin... Uy 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 AHHHHH Uff Uff OHHHHH Aquí también había El ¡Uff! ¿En serio? Nos quitamos sangre conservada de manera visibles a sus ojos. No, es que hay que quitarnos ahorita, no la lengua, el velo y nos ponemos el pulmón. No, es que hay que quitarnos. 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 No. No.